y bueno mi mamá decía que ya desde que estaba en la barriga porque pateaba mucho entonces yo creo que eso es algo que lo llevo en la sangre vamos a recorrer su historia con la pelota apasionada, sacrificada mi mamá siempre recuerdo que me regañaba y me pegaba porque todo el día me la pasaba jugando fútbol, llegaba sucio y directo a la ducha porque mamá decía eso y papá lo acercó desde niño a una cancha de fútbol mi papá me llevaba al estadio a ver a la América de Cali desde muy niño y yo le decía a mi papá que algún día quería estar ahí porque uno ve sus ídolos y quiere estar vivió una infancia feliz y una adolescencia donde comenzó a asumir responsabilidades de una realidad que le exigía ser protagonista que allá me tocó trabajar porque en Estados Unidos pues la vida es diferente ya no es como en nuestros países que trabaja el papá y si mucho la mamá también me tocaba a mí ayudarle a mi papá y bueno me tocó trabajar trabajé en muchas cosas, lavando carros, de mesero, en construcción porque siempre necesitaba eso para tener el tiempo para poder entrenar y seguir construyendo lo que iba a ser mi sueño Siempre delantero se iba a sorprender No, no, nunca, no había pensado ni siquiera ser delantero yo quería ser arquero, ese era mi sueño en realidad yo de navidad pedía, era guantes y un balón siempre tenía muchos guantes y muchos balones porque esa era mi navidad y mi cumpleaños Gordito, de baja estatura y con ganas de ser arquero parecía hecho para el puesto pero Pasa que yo hasta los 15, 16 años era muy chiquito y gordito entonces nunca me dejaban ser arquero porque era muy chiquito entonces una vez un entrenador me dijo no hermano, usted no le va a dar de arquero vaya de delantero mejor y había un delantero en Colombia que fue muy famoso que era gordito, Iván René Valenciano y él me decía, ¿sabe qué? vaya mejor Valenciano vaya, vaya, usted haga goles allá y bueno, para mi suerte me fue muy bien siempre y creo que le doy gracias a ese entrenador de haberme mandado para adelante porque eso es lo que me tiene aquí ahorita en sus inicios probó fortuna en el Nantes de Francia se me vieron unos franceses y me llevaron al Nantes de Francia estuve en el Nantes de Francia y bueno, el técnico del primer equipo me dijo que tenía que adaptarme primero al fútbol de allá para poder debutar entrenaba con ellos y estuve casi un año allá y cuando pensaba que todo iba a ser color de rosa porque ya estaba allá ya iba a debutar al siguiente año tuve un problema con impuestos por un representante el que me llevó yo no firmaba el contrato yo no... y me tocó devolverme el amargo episodio lo alejó de su sueño futbolero y ahí perdí toda la ilusión de jugar fútbol porque yo creía que el que más entrenara y el que más jugara era el que iba a llegar y el que se cuidara yo siempre me he cuidado yo no tengo vicios gracias a Dios no solo por el fútbol sino por otras cosas que son más fuertes pero resulta que en el fútbol hay muchas cosas que no solamente es entrenar y bueno ahí se me perdió la ilusión dejé de jugar casi tres años no quería saber del fútbol ni siquiera veía fútbol no jugaba ni con mis amigos solo la insistencia de su hermano le hizo volver a correr detrás de una pelota hasta que mi hermano otra vez me dijo que intentara otra vez jugar con mis amigos por lo menos que él era feliz viéndome jugar con mis amigos nomás y me vio jugar y bueno empecé a jugar y se ha marcado una diferencia ya en los torneos de barrio que se puede llamar y ahí fue donde me trajeron para acá que me vio Marcelo Claure en uno de los partidos que tuve y me dijo que si quería volver a jugar profesional que viniera a probarme a su equipo Así llegó a Bolivia para pura fuerza de goles ganarse un lugar en Bolívar Aurora, The Strongest y San José una carrera exitosa pero siempre cuesta arriba Sí, sí fue muy difícil porque porque en realidad cuando pasa el tiempo son muy pocas personas que creen en ti como mi hermano por ejemplo mi hermano si yo soy futbolista profesional es porque él era el único que creía en mí si me veía jugando en una vereda o en una cancha no importa él le daba lo mismo él quería verme jugar nomás y me cerraron muchas puertas en Cali muchas veces fui a probar a los equipos y me decían que no después cuando me fui a Estados Unidos en Estados Unidos todo el mundo te dice que te va a llevar al Manchester al Real Madrid y simplemente es mentira es una ilusión cuando fui a River en las inferiores me aceptaron pero al final me cerraron la oportunidad de poder debutar porque la prioridad la tenía Falcao que ya llevaba más años ahí me mandaron a otro lado en ese otro lado cuando ya iba a debutar el presidente de ese club dijo que si yo no le entregaba todo mi pase no iba a jugar y así fue el mejor recuerdo del fútbol el último San José Campeones Sí me dejó en lo deportivo muchas alegrías solo alegrías en realidad me dejó San José porque porque viví intensamente los dos años que estuve ahí a pesar que empecé jugando el primer semestre de ahí ya no jugué más un año entero casi y después el último tramo que que me dio lo que todo jugador sueña que es ser goleador o todo delantero ser goleador y campeón hacer el gol de la final la verdad que voy a tener siempre siempre en mi corazón a San José porque porque vivimos muchas cosas nos encariñamos mucho con la ciudad con la gente la gente en la calle siempre te agradeció siempre te apoyó momento especial emotivo para conocer a la familia Reynoso ella es mi esposa mi todo Isabel estas son mis dos princesas Sara y Emily las luces de mis ojos por las que por las que me levanto todos los días por las que me esfuerzo todos los días la verdad que que son mi vida ella es un poquito traviesa como era yo y bueno aquí están es poco decir que eres mi luz mi cielo mi otra mitad es todo lo que uno como mamá como esposa puede desear porque él es una persona un padre maravilloso él es un papá presente se involucra mucho en todo lo que es las niñas a pesar que su trabajo conlleva bueno un desgaste físico él se da el tiempo para estar con ellas jugar bueno estoy muy agradecida con Dios por haberlo puesto en mi camino es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más él es Jair para mí es todo es mi mundo entero él es mi mejor amigo es una persona que admiro muchísimo es muy luchador y como esposo es el mejor el mejor porque él me entiende me aguanta y bueno aquí casi nueve años después sigue despertando en mí esa sensación del primer amor así que estoy muy contenta por eso ya no me alcanzan las palabras no para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí bueno que se lo merece con todo el corazón se lo digo que es más que merecido el momento que le está pasando porque yo más que nadie sé todo el trabajo que ha llevado a llegar hasta aquí las ganas que él siempre tiene de hacer bien su trabajo la lucha el sacrificio las dietas el ejercicio bueno en momentos que hemos estado separados por cuestiones del fútbol nada solo decirle que se lo merece y que disfrute que aquí siempre voy a estar yo para apoyarlo y verlo brillar déjame un tesoro te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir perdón de papá con la misma moneda con la misma moneda te pague infeliz te pague infeliz ahora vas a saber lo que es ir por ahí hay que se ríen de ti hay que se burlen de ti y que te hagan las señas hay con los dedos así con la misma moneda te pague infeliz ahora vas a saber lo que es ir por ahí con la misma moneda te pague infeliz ahora vas a saber lo que es ir por ahí que se rían de ti que se burlen de ti y que te hagan la señal con los dedos así con la misma moneda te pague infeliz ahora tienes la marca y me la debes a mí